Hola a los saludos Alan, soy Médico Pasante, hablaremos sobre causas de dolor en cuadrante inferior izquierdo como lo es el síndrome de intestino irritable y la diverticulitis ¿Por qué son importantes lo que es el síndrome de intestino irritable y la diverticulitis? Porque son condiciones que pueden confundirse ya que ambas se presentan con dolor y distensión abdominal así como alteraciones en el hábito intestinal por lo que se pueden diagnosticar erróneamente De las dos tenemos que la diverticulitis es más frecuente en mayores de 60 años siendo poco frecuente en menores de 40 años aunque se ha visto un aumento de casos en pacientes más jóvenes En cambio lo que sería el síndrome de intestino irritable va a ser mucho más frecuente en jóvenes especialmente en lo que son las mujeres En cuanto al dolor de la diverticulitis, este es un dolor mal localizado o difuso que con más frecuencia se presenta en lo que es el lado izquierdo del abdomen principalmente en la región del colon sigmoides que es esta parte del colon aunque se pudiera presentar en cualquier localización del colon aunque es mucho más frecuente en el lado izquierdo En cuanto al síndrome de intestino irritable se presenta con un dolor crónico, tipocólico o punzante que puede ser mal localizado o difuso o puede localizarse con más frecuencia en el lado izquierdo también de lo que es el abdomen en lo que sería pues el hemioabdomen inferior o la parte baja del abdomen Una característica importante del síndrome de intestino irritable es que el dolor generalmente se va a aliviar con la evacuación de lo que son los gases o las heces Aparte del dolor pues existen otras manifestaciones agregadas que son similares entre ambas condiciones pero que pudieran ayudarnos para poder diferenciarlas En la diverticulitis se puede presentar también con alteraciones del hábito intestinal como sería estreñimiento, así como distensión abdominal y síntomas inespecíficos como anorexia, fiebre, náuseas y vómitos y también puede existir lo que es sangrado o hemorragia de los divertículos que se encuentran en el colon En el caso del síndrome de intestino irritable los pacientes también pueden presentar alteraciones del hábito intestinal como sería estreñimiento, diarrea o ambas y distensión abdominal por lo que podemos ver que las manifestaciones pues son muy similares Además pues aquí en el síndrome de intestino irritable pueden presentar lo que es sensación de gas en el abdomen eructos, flatulencias, urgencia para evacuar y lo que es la sensación de una evacuación incompleta de las heces En el caso del síndrome de intestino irritable pues no debe existir sangrado y en caso de que se presente o que se presente algún otro dato de alarma como lo puede ser la anemia o la pérdida de peso hay que sospechar otras causas de dolor abdominal y realizar más estudios en el paciente En cuanto pues ya al tratamiento de ambas condiciones en la diverticulitis consiste en reposo hidratación, analgésicos para el dolor o las molestias que puede presentar el paciente y antibióticos intravenosos ya que los divertículos pueden estar infectados o inflamados Después de resolver pues lo que será la diverticulitis las alteraciones intestinales como lo sería el extendimiento por los divertículos se puede manejar con lo que será la fibra en la dieta En el síndrome de intestino irritable el manejo va a ser más que nada sintomático ya que como tal no se haya o no se encuentra una causa orgánica de este problema o de esta enfermedad la diarrea se va a prevenir con loperamida el estreñimiento se va a tratar con fibra dietética o comercial o con laxantes y para el dolor y la distensión abdominal se pueden utilizar lo que son relajantes musculares o espasmolíticos eso será todo lo que es el dolor al cuadrante inferior izquierdo algunas causas de lo que sea pues el dolor en esta parte del abdomen como lo puede ser la diverticulitis y el síndrome de intestino irritable Espero les haya servido, nos vemos en otro video, adiós